Me da mucho gusto señalar que gracias a la extraordinaria participación de la ciudadanía, este será el plan estatal de desarrollo más dialogado en la historia de nuestro Estado. Al día de hoy se tiene registro de la participación de más de 116 mil ciudadanos, quienes participaron de diversas maneras, entre foros, mesas de trabajo, encuestas y consultas presenciales en cada uno de los 106 municipios y así como la recepción de las propuestas digitales. Por ello, me da mucho gusto coincidir con el Gobierno Federal en estos ejercicios de participación ciudadana, dándole voz y escuchando atentamente a la sociedad. Y son precisamente estos foros los espacios idóneos para encablar un diálogo directo, sincero y respetuoso que permita la construcción de políticas públicas en beneficio de todo México. Eclipse, Televisión Digital